Ahí cargo un vasito, dos vasitos, mejor devolvemos uno porque ya la bolsa no entra, no me entra nada más en la bolsa, pero ahora voy a volver por otro vasito, insistidora, más o menos que alguien sabe, compra, ¿cuándo sale un vaso de Avent? La gente me pregunta, ¿puede ser que con juguete llegues a ese monto? Hacer algunos numeritos cortos, chiquitos, entrego cuatro cositas, mira ahí se cargó otra, ya no le entra nada más en la bolsa, pero bueno vamos a ir, y por otro lado está el marido más allá, que después voy a filmar eso, también robando, completamente llena se la lleva, su cartera que es un bolso de viaje y la bolsita.